Alex Arce, alcalde del Cantón El Tambo, da a conocer que la Unidad de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial viene presentando su servicio con normalidad, bajo estrictos protocolos de seguridad. El servicio se está realizando de acuerdo al último dígito de la placa, lunes, miércoles y viernes, impar, martes, jueves y viernes, par. Nosotros estamos trabajando muy bien en el tema de matriculación, manejando los protocolos, la gente se está acercando a matricular. Usted sabe, son casi cuatro meses que estaba paralizado, se han retomado normalmente ya los trabajos y mantenían todos los protocolos. El área de matriculación está en la Ciudadela Municipal, estamos junto al Mercado Mayorista, en la Granja Municipal. De igual manera, Arce manifiesta que desde el viernes 10 de julio se retomarán las actividades en la Feria de Ganado, bajo estrictas normas de seguridad. Estamos ya perturando ya desde la semana anterior, ya perturamos lo que es nuestra Feria de Ganado, y esta semana vamos a dar ya continuidad, estamos manejando un protocolo. Desde el primero de junio estamos ya con la, que es la Mercado Mayorista, el cantón es un cantón productores, entonces en ese sentido teníamos que ayudar a la gente de nuestro cantón, en especial a los productores. Hemos manejado un protocolo en coordinación con el cuerpo de bomberos, policía, y se está dando un control y se está dando la Feria normalmente. Informo para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante.